¿Qué es lo primero que notamos de algo que está vivo? ¿El brillo en sus ojos? ¿El calor de su cuerpo? ¿O la suavidad de su piel? Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Confabulando. Ya saben, ¿su sección favorita de Pasavante? La que viene a escapar de la realidad, claro que sí. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que creo que llevo varios años pensando y me ha interesado mucho, que es la petrificación. O sea, cómo hay mitos y hay historias en los que hay gente que se convierte en piedra, así de la nada. Se convierten en estatuas y ahí se quedan por toda la eternidad. Porque creo que la petrificación es esta representación claramente de la muerte. Una persona se muere, ¿no? Claramente no siguen vivos, no se pueden mover, no pueden respirar. Pero no solo es la idea de la muerte, sino que se quedan congelados en un momento en el tiempo. Porque su cuerpo ya no se va a descomponer, o sea, no se van a convertir en tierra, sino que se van a quedar ahí para toda la eternidad. Y todo esto salió porque hace unos años, leyendo las metamorfosis de Ovidio, encontré una historia que es la historia de Anaxárete. Ovidio cuenta que Anaxárete era una muchacha de Chipre, que era una muchacha muy orgullosa y como muy malnidosa. Y que no le daba, como, no le daba atención a cualquiera, ¿no? Entonces, pues, si era una muchacha muy hermosa, Ifis, que es un pastor pobre de Chipre, se enamoró de ella. Y Ovidio cuenta que, pues, Ifis le llevaba regalos, le intentaba como, le intentaba conquistar e intentaba acercarse a ella, pero, pues, Anaxárete jamás, 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 jamás le dio atención, jamás cedió ante las peticiones de Ifis. Y entonces, pues, Ifis, muy, pues, muy descorazonado, muy desconsolado, se cuelga en el umbral de su puerta. Y entonces, aún cuando se cuelga, pues, Anaxárete no sale a ver el cuerpo ni nada, sino es hasta que su cuerpo está en procesión. Y entonces ella sale a su balcón y ve a ese, al muchacho que le había dado tanta atención. Y hay varias versiones. En la de Ovidio, ella no sigue sin mostrar ninguna emoción. Y entonces los dioses deciden castigarla. Y la convierten en piedra por no haber mostrado emociones ante este muchacho. Y por nunca haberse sentido ni siquiera triste de que se hubiera matado. En otras versiones, ya posteriores, dicen que, pues, al momento en el que está la procesión, pues, ella sí siente tristeza y se pone a llorar, pero, pues, ya es demasiado tarde. Y los dioses dicen, ni modo, te conviertes en piedra. Y es muy bonito porque Ovidio empieza a describir cómo primero se queda plantada en el lugar en el que está parada y después sus ojos se quedan fríos y ya no puede moverse para nada y se convierte en una estatua. Este mito de Anaxárete fue después retomado por muchos autores del siglo de oro de la literatura española. Específicamente para advertir a las muchachas, ¿no? De no tener un corazón de piedra y decir que, pues, si alguien les estaba dando, les estaba mostrando afecto, que, pues, no fueran tan frías, ¿no? Que recordaran a Anaxárete, ¿no? Que se podrían convertir en piedra ellas también. Y Anaxárete no es la única, sino que hay muchos mitos sobre personajes que se convierten en piedra. Pero también hay uno muy interesante que a mí me gusta como esta contraposición entre los dos mitos, que es el de Pygmalion y Galatea, que en vez de, digamos, convertirse en piedra, sino que se convierte en persona. Pygmalion era un rey y un escultor de Chipre también, claro que sí. Ah, y esto también es en las metamorfosis de Ovidio. Él es un rey que, pues, ve como las mujeres de Chipre, que se llaman Propétides, ellas, pues, dicen que Venus no es una diosa de verdad y que no debería de tener ninguna clase de... Pues no se le debe de alabar en ningún sentido. Y entonces Venus, pues, se desquita con ellas y se supone que las convierte en las primeras mujeres que se van a prostituir y que van a vender sus cuerpos. Entonces Pygmalion ve esto y dice que se va a quedar célibe y empieza a esculpir a una mujer de mármol, ¿no? Desde un bloque de mármol. Y él lo que hace es esculpir a una mujer perfecta, ¿no? Con... hermosa y que él imagina que sea la mejor esposa que podría haber. Y resulta que en un festival a Venus, él hace sus ofrendas y, pues, sí, dice que ella sí es una diosa. Y entonces le pide a Venus que... Pues no le pide exactamente que convierta a esta escultoria en mujer, sino que le pide a Venus una novia tan bella como su mujer de mármol. Y entonces, pues, Venus dice, ah, pues, ¿sabes qué, güey? Deseo concedido. Y cuando llega a su casa se supone que besa a la escultura y que siente que la piel... O sea, los labios de esta mujer, pues, están volviendo como suaves, ¿no? Y que toda la dureza del mármol se está yendo. Y entonces, pues, al final se vuelve mujer, ¿no? Y es muy chistoso cómo están estas dos ideas, ¿no? De o te conviertes en piedra o la capacidad de que algo de piedra se convierta en algo humano, ¿no? Y creo que principalmente es por la idea de... Bueno, yo lo creo, ¿no? La idea de que, pues, desde hace muchísimo tiempo se han encontrado fósiles y se han encontrado como estas figuras en la piedra o como piedras con formas bastante parecidas a algo que alguna vez estuvo vivo. Y, por ejemplo, los fósiles que de repente salen así del mar y es un pescado que parece que solamente se convirtió piedra, así de la nada. O hay... De repente se abre una piedra por alguna u otra razón y hay una planta ahí, ¿no? Y está completamente conservada y solamente está toda hecha de una piedra, como si se hubiera terminado, se hubiera congelado en el tiempo. Y, pues sí, creo que la idea de que las cosas se pueden convertir en piedra, como estos fósiles, pues se queda no solo, digamos, en la cultura de los grieco-romanos, la cultura latina, la cultura griega, sino que hay muchas historias parecidas. Por ejemplo, en Finlandia hay unas rocas que están saliendo de, digamos, está una isla. Les voy a poner una imagen. Son como unas rocas un poco lejos de una isla y se supone que había tres y tienen unas formas bastante extrañas. Y se supone que eran un par de gigantes y una vaca que intentaban cruzar el mar, pero el sol llegó, o sea, les ganó la carrera el sol y se convirtieron en piedra, ahí a mitad del mar. Y entonces, pues, lo que queda es, pues, esas rocas para recordarnos de esos gigantes, ¿no? También están en Inglaterra, hay unas... En Inglaterra hay muchísimos monolitos, también a lo largo de Europa del Este. Hay muchísimos monolitos y que tienen muchas historias. Que incluso esas, o sea, son muchísimo más viejas del neolítico algunas que se supone que son personas que se quedaron petrificadas en medio de un campo. Por ejemplo, de las... Hay unas en Inglaterra que se llaman las doncellas danzantes y se supone que son diecinueve piedras que se supone que eran diecinueve doncellas y la leyenda que nos queda hasta nosotros, aunque algunos estudiosos dicen que hay algunas muchísimo más antiguas, es que era... rompieron el sábado, el día que no deberían de estar haciendo nada, y ellas estaban bailando en un prado y Dios llegó y las convirtió en piedra. Y unos kilómetros... Bueno, unos metros más lejos de este círculo de doncellas hay dos piedras, dos monolitos solitarios que se supone que son los músicos que les estaban haciendo la fiesta y que se dieron cuenta que ya iba a llegar el sábado e intentaron correr para que no los culparan de nada, pero pues no funcionó. También hay una... hay una muy chistosa en... bueno, que a mí me parece chistosa, en una aldea en Polonia, bueno, en un pueblo en Polonia, que es de un... hay una piedra que parece un hombre hincado y se supone, la leyenda cuenta, que era un caballero que está justo al pie de una montaña y en esa montaña, en la cima, hay un... hay un monasterio. Y entonces se supone que era un caballero muy orgulloso y llegó y dijo que iba a hacer una peregrinación de rodillas hasta el punto más alto de la montaña y entonces todo el mundo llegó, todo el pueblo porque estaba muy emocionado de que este gran caballero, este famoso caballero estuviera ahí y fuera a hacer una peregrinación a su montaña y de repente, mientras estaba hincado, avanzando, de repente, eh... se escucharon unas campanas y el caballero dijo que estaban sonando por él por tan piadoso que era y entonces se supone que se convirtió en piedra se convirtió en piedra porque... pues... por arrogante, ¿no? mi compa sí, por ahí Uris y... pues está la leyenda de que el... el... el caballero que está al pie de esta montaña todavía que se mueve un grano de arena por año y que cuando por fin llegue a la cima es cuando se va a acabar el mundo va a ser el día en que el mundo acabe así que cuidado con esa piedra, eh... chéquela siguiendo como con este... este tema de convertirse en piedra por una especie de castigo también hay una historia que es como en... hacia el sur como Indonesia, Bali y todos estos lugares que es como un cuento para advertir que no seas... que no olvides de dónde vienes se supone que era un... un comerciante que... pues venía de una familia muy pobre y que sus papás no tenían ni siquiera zapatos y él pues se sube... decide irse en un barco y hace una fortuna y se casa con una princesa muy bella y entonces por alguna extraña razón su barco termina en el puerto del... del lugar donde nació y su madre porque pues su padre ya había muerto algunos dicen que de hambre otros dicen que de viejo que ya había muerto muchísimo tiempo antes su madre va a saludarlo al puerto con toda la multitud que se ha... se ha juntado y entonces él... el comerciante la ve y no... no va con ella porque pues su madre sigue siendo una mujer muy pobre y entonces se supone que en ese momento en el momento en el que él baja del... del barco lo convierten en piedra y queda esta... estatua justo en las piedras cerca del puerto porque... pues no reconoció a su madre y no la ayudó ya que él ya había logrado salir de la pobreza y entonces siempre es esta idea de respetar a los mayores por supuesto y nunca olvidar de dónde vienes ¿no? de quién te ha hecho y bueno pues hay muchas... hay muchos lados en los que convertirse en piedra es un castigo o sea no solo en estos que les estoy diciendo por ejemplo hay una de... un personaje que se llama La Cea que se supone que solo era vanidosa y la convierten en piedra por ser vanidosa y luego hay uno que se llama Batus y se supone que él es el que ve como Hermes roba las vacas de Apolo y pues Hermes va y le dice oye no vayas a decir nada ¿no? y el otro no claro que no claro que no yo no digo nada y entonces pues Hermes no está seguro de que eso vaya a pasar y entonces se disfraza de un anciano y va y le pregunta a ese güey que si ha visto algo interesante el día de hoy y entonces Batus le cuenta toda la historia de como Hermes se robó las vacas y entonces Hermes pues se descubre y dice ah pues por chismoso te convierte en piedra güey bueno también no sé si hayan visto pero eh hace poco eh publicamos un reel en el que yo hablo sobre la zorra teomesia y Lelapo que era un perro y se supone que Lelapo era un perro que estaba bendecido e iba a atrapar todo lo que cazara y la zorra teomesia era un monstruo que nunca iba a ser cazado ¿no? una zorra que nunca iba a ser cazada entonces pues eh pues se pusieron o sea lo utilizaron para intentar cazar a la zorra entonces Zeus dijo no pues esta paradoja no puede suceder y entonces los convirtió en piedra y después los subió al cielo como constelaciones ¿no? para que se persiguieran por toda la eternidad y pues bueno la verdad hay un montón de de estos ejemplos o sea también está Medusa por supuesto que Medusa era una de las gorgonas una sacerdotisa del templo de Atenea y entonces se supone que Poseidón la violó y pues Atenea va a ver qué onda que está pasando y pues Medusa le dice no pues es que me violó Poseidón el dios y Atenea dijo bueno pero pues mis sacerdotisas tienen que ser vírgenes entonces monstruo y ella convierte a a las personas en piedra con su mirada ¿no? hasta que perseo la mata y luego pues ocupa su cabeza ahí para andar haciendo desmadres y bueno entonces yo creo que no solo es la idea de tener la evidencia ¿no? de que digamos un fósil ¿no? de que algo se convirtió en una piedra que parece instantáneo ¿no? y que pues no sabemos que toma miles de millones de años ¿no? convertirse en piedra y que el cuerpo de alguien no podría soportar o sea lo más parecido que tenemos son momias pero pues se nota bastante la diferencia ¿no? o incluso ¿eh? no son piedras si no no son piedras ¿no? o estos santos ¿no? que parece que no sean que sus cuerpos no se descomponen y no solo como les digo no creo que solo sea esa evidencia sino que también es como este deseo de quedar como plasmado para siempre y como de congelar un momento porque pues pensemos que ahora tenemos las cámaras y las fotos entonces no es como la gran cosa plasmar un momento güey para siempre ¿no? y que esté a todo color y ahí sino que pues antes se necesitaba todo este proceso de creación ya sea una pintura que tomaba muchísimo tiempo y que pues a veces sabemos que al final no se parecían tanto ¿no? las personas como que sí les daban una ayudadita y también la escultura ¿no? como esta ahora siento que ahora se convirtió como en algo de honor ¿no? de vamos a celebrar tal cosa y le vamos a hacer una escultura a alguien incluso siento que es como este deseo de creación como no importa que tan realista sea tu escultura sino que siempre va a ser una escultura o sea no no cobra vida a menos de que sea un mito como que no importa que se pueda ver las venas en una mano ¿no? o sea o que se pueda ver a través de la tela que está usando la escultura sino que siempre se va a quedar como una piedra inmóvil y pues va a ser un momento que vamos a tener ahí para siempre bueno pues ahí les dejo otras historias que probablemente no querían saber pero pues ya saben ¿no? datos curiosos ya saben más para decir algo en su fiesta las fiestas que sean estos datos son relevantes ¿ok? ¿ok? ustedes saben bueno pues muchas gracias por ver este video si les gustó me dicen me avisan también díganme temas porque de verdad me puedo ir me puedo ir en esta clase de temas ya saben que mis temas son bastante raros así que si de verdad quieren saber uno díganme y yo lo hago no se preocupen así que pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video adiós o sea algo que nunca va a fallar cazando intenta cazar a algo incasable ¿cómo se llama eso? una paradoja ándale ya